Hoy quiero gozar El amor nunca se muere Ven y verás de corazón a Sal si Puedes Y tú cantarás con gran amor a tus quereres Eres muy rico Sal si Puedes y no olvidaré De tu recinto muchas veces de alegría cante Eres muy rico Sal si Puedes y no olvidaré De tu recinto muchas veces de alegría soñé Sal si Puedes Tierra de amor Sal si Puedes por ti soñé Sal si Puedes De tu recinto muchas veces de alegría soñé Sal si Puedes y no olvidaré 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 El amor nunca se muere Ven y verás de corazón a Sal si Puedes Y tú cantarás con gran amor a tus quereres Eres muy rico Sal si Puedes y no olvidaré De tu recinto muchas veces de alegría cante Eres muy rico, sal si puedes y no olvidaré Que tu recito muchas veces de alegría soñé Sal si puedes Tierra de amor, sal si puedes por ti soñé Sal si puedes Bella mansión, sal si puedes tierra de fe Eres muy rico, sal si puedes y no olvidaré Que tu recito muchas veces de alegría soñé Eres muy rico, sal si puedes y no olvidaré Que tu recito muchas veces de alegría soñé